La experiencia me ha enseñado que un hombre como tú puede ser muy loyano por el precio correcto, pero grupos de hombres se ven griegos. No puedes dejar pasar esta oportunidad de revivir una de las experiencias más emblemáticas del mundo de los videojuegos, directamente en tu dispositivo móvil. Grand Theft Auto 3, lanzado originalmente en 2001, revolucionó el género con su vasto mundo abierto, su narrativa envolvente y su jugabilidad innovadora. Ahora, esta joya está disponible para Android, ofreciendo una manera conveniente y portátil de sumergirte en la caótica y emocionante Liberty City. ¿Por qué deberías descargar Theft Auto 3 en tu Android? Primero, por la nostalgia. Si jugaste este juego en su versión original, tendrás la oportunidad de revivir aquellos momentos icónicos donde quieras y cuando quieras. Además, la versión para Android ha sido optimizada para dispositivos móviles, asegurando controles adaptados y gráficos mejorados que hacen justicia al clásico sin perder su esencia. Pero no se trata solo de nostalgia. Theft Auto 3 sigue siendo un juego extremadamente entretenido y desafiante, con una trama llena de giros, personajes memorables y misiones diversas. Te mantendrá pegado a la pantalla de tu móvil durante horas. La libertad para explorar la ciudad, participar en actividades secundarias y crear calza a tu antojo es algo que pocos juegos pueden igualar. Además, Rockstar Games ha asegurado que esta versión móvil mantiene todas las características que hicieron grande al juego original, desde su banda sonora icónica hasta su estilo gráfico distintivo, todo está aquí, listo para ser disfrutado en alta resolución. Así que, si buscas una experiencia de juego completa, envolvente y portátil, no busques más. Descarga Grand Theft Auto 3 en tu dispositivo Android y prepárate para adentrarte en las calles de Liberty City, no te arrepentirás. Descargar, lanzar láser, pero puedo caminar.